... Buenas tardes compañeras, compañeros. La verdad que me siento muy halagado por la bienvenida tanto de los compañeros de la comunidad mapuche como de los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra y sinceramente el honor es para mí de poder estar acá con ustedes aunque sea una visita breve pero desde hace ya dos meses en función de este paro que vamos a hacer el 10 de octubre desde la conducción nacional de la central con Nando Acosta y otros compañeros y compañeras estamos recorriendo el país y no queríamos dejar de venir aunque sea 24 horas aquí a Fiske Menuco porque bueno, estábamos en conocimiento del trabajo realizado por nuestros compañeros de la CTA que quiero aprovechar para agradecer a Jorge al compañero de la conducción de la CTA Fiske Menuco por la invitación a Hugo Rojas, a Rodi Aguiar, a todos ellos porque han hecho posible que nosotros estuviéramos acá hoy quiero decirles que la verdad que no es cualquier lugar entiendo que estar en esta tierra, en este lugar que no por casualidad después de lo que ocurrió con la conquista del desierto el poder que no perdona no perdona, pone a este lugar el nombre del genocidio del mayor genocidio de los pueblos originarios que fue Rojas y me parece importante que ustedes levanten la reivindicación de que se llame esta localidad Fiske Menuco por eso la CTA en ese congreso de más de 10.000 delegados aprobó eso pero bueno, eso para que entendamos que ellos cuando tienen que ir a fondo con las decisiones no titubean inclusive nos hacen pagar de la manera más cara posible si ustedes analizan un poco la historia podrían saber, por ejemplo que la localidad de Posadas, capital de Misiones se llama Posadas en homenaje a Gervasio Posadas y Gervasio Posadas justamente fue el enemigo principal de lo que era el pueblo guaraní y los correntinos perdón, los misioneros que luchaban por la liberación de la mano de Artiga y Andresito y fue el enemigo máximo, el líder máximo que tuvieron los correntinos y los misioneros el enemigo máximo fue el que mandó a matar a Andresito fue Gervasio Posadas entonces en revancha porque Andresito se puso de pie contra ese modelo que ya alumbraba el capitalismo en aquella época le pusieron Posadas a la capital de Misiones nada lo hacen por casualidad nada es casual lo que hace el poder por eso nosotros tampoco hacemos nada por casualidad por eso nosotros asumimos la conducción de la central más allá de lo que diga el Ministro de Trabajo o lo que digan estos gobernadores que terminan arrodillándose ante el poder central que dice que son de un país federal pero hacen todo lo que le dice la Presidenta de la Nación y no son capaces de defender los intereses de los trabajadores de su pueblo porque en realidad le dan la espalda a los problemas de la gente entonces nosotros nosotros no para nosotros la CTA en Río Negro en Fisque, Meruco y cualquiera de las localidades de Río Negro no es la CTA que dicen que conduce Giannini y compañía o este que es ahora Ministro de Educación porque haya ganado las elecciones para nosotros la CTA es la que está en la calle la que pelea todos los días como dijo un compañero recién es la CTA que se pone la camiseta de los trabajadores y trabajadoras y que sale a defender la reivindicación y los derechos de la gente la que pelea por los pueblos originarios por la tierra la que pelea contra la minería a cielo abierto la que no se casa con ningún partido político ningún grupo económico y ningún gobierno porque es autónoma en serio de lo único que no somos autónomos es de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y les digo dos meses recorrimos el país y hemos estado en todas las provincias la semana pasada en San Juan Nando viene de Formosa y de Jucuy tuvimos la anterior en Chubut la otra estuvimos en Salta y Jucuy en Corrientes en Chaco en La Pampa hemos estado en Córdoba en todo el país haciendo asamblea y no solamente en las capitales de provincia hemos estado en los pueblos también en las ciudades más chicas la conflictividad que hay a lo largo del hecho del país es impresionante yo lo que quiero que sepan que este paro nacional y movilización del 10 de octubre va a marcar un antes y un después en la historia de los trabajadores de la Argentina y no estoy diciendo algo que parezca una locura estoy diciendo algo que es un dato de la realidad que nosotros hemos podido comprobar en la recorrida la gente tiene mucha bronca por lo que está pasando porque está cansada de la mentira está cansada de que nos metan la mano en el bolsillo sabe la gente nuestro pueblo sabe que la Argentina ha crecido económicamente que las condiciones no son iguales que las del 2001 sin embargo nos siguen haciendo pagar la crisis a los trabajadores y al pueblo no se puede concebir que un diputado nacional cobre 35.000 pesos por mes y un jubilado 1.700 eso no tiene nada que ver con un país en serio con un país democrático no se puede concebir que un juez gane 70.000 pesos por mes y un trabajador su salario mínimo sea inferior a lo que es la carácter de pobreza en Argentina esta vergüenza esta vergüenza que no estamos dispuestos a asumir desde la CTA la vamos a expresar en la calle con toda la bronca el 10 de octubre pacíficamente pero por miles y miles a lo largo de todas las plazas de toda la Argentina vamos a hacer temblar todas las plazas del país con los compañeros y compañeras movilizados y vamos a ver ahí vamos a ver ahí no es una bravuconada lo que digo vuelvo a reiterar es en base a lo que hemos visto y lo que estamos conociendo no porque lo vemos desde un avión o porque nos lo cuentan por teléfono sino porque fuimos a los lugares a hacer asamblea y a discutir con la gente vamos a ver el 10 de octubre quien representa en serio a los trabajadores y al pueblo de la Argentina si Canó y la CGT va a encarcer que han resuelto ser los representantes del gobierno y de los patrones frente a los trabajadores en lugar de ser los representantes de los trabajadores frente al gobierno o nosotros que somos la verdadera CTA más allá que el ministro de trabajo la presidenta de la nación y cualquier gobernador pedorro nos niegue ese reconocimiento ese día vamos a ver en la calle quien tiene la capacidad de convocar al pueblo argentino para decir basta este estropello y para construir en serio una Argentina para todos ese es nuestro compromiso como central esa es nuestra decisión y vamos a venir a Pique Menunco y a Río Negro todas las veces que ustedes lo consideren necesario muchas gracias a Pique Menunco a Pique Menunco a Pique Menunco